Estamos en plena tarea de preparación de las listas de servicio, donde estamos ampliando nuestra cobertura ya con las otras dos playas que anteriormente nos estaban cubriendo todavía, porque todavía nos estaba poblando por gente, especialmente hablamos de fines de semana, pero ya a partir de hoy estamos con una disposición del Ejecutivo Municipal de que ya vamos a cubrir las dos playas restantes, pero con una directiva diferente porque se está procediendo a su señalización con carteles, donde se va a prohibir en sectores, donde se van a acomodar la motocicleta, vamos a hacer una reorganización del tránsito en el lugar, por lo tanto le pedimos a la gente que se traslada, que vengan en esta playa Boicae o San Isidro, de que se adapten a las nuevas disposiciones porque vamos a ir reorganizando el tránsito en el lugar de manera tal que el tránsito pueda ser fluido y haya un mejor acomodo de los vehículos, sean estos vehículos de cuatro ruedas o de dos ruedas, vamos a tratar de hacer un trabajo un poco más organizado y en donde la gente que se llegue hasta los lugares esté más tranquilo y puedan entrar o salir de la zona con más posibilidad de salir rápidamente de los lugares. Qué bueno eso, sobre todo para Boicae, no me estoy acordando de San Isidro, pero en Boicae la calle es súper angustia, siempre el ir y venir de los vehículos complica muchísimo. Sí, tenemos en ambos sectores casi la misma situación, ¿por qué? Porque como sabemos verdad que desde su habilitación las playas de Boicae en San Isidro no fueron señalizados, esa es una de las falencias que ahora ya el señor intendente municipal ha direccionado a los departamentos correspondientes y se están procediendo a la señalización correspondiente, se te van a ir colocando los carteles prohibidos estacionar, la franja peatonal, también va a haber un sector de prohibición donde que el cordón amarillo va a determinar la prohibición de un lado de las calles, del carril, donde que no se va a permitir el estacionamiento, inclusive estamos con el proyecto de colocar en las entradas de las playas carteles que digan el cordón amarillo prohibido estacionar, entonces para que la gente pueda ir interpretando la importancia que tiene de que tenemos que respetar los carteles, las señalizaciones y de que de esa manera sean todos más fáciles, porque en el sector de playa si está todo bien organizado la gente entra y sale sin inconveniente, pero esto nos vimos por mucho tiempo, pero no es tarde, a pesar de que estamos próximos a la terminación de la temporada alta en un mes, dos meses más, ya vaya aflojando, pero de todos modos es importante destacar que la municipalidad a través de los departamentos correspondientes van a estar haciendo estas tareas y para que la gente que se trata de estos lugares, por supuesto que nos ayuden a respetar las reglas y eso va a ser importante para que podamos también ir haciendo bien los trabajos y que la gente que nos visita, si vienen a otros lugares, vean el acomodo que se está haciendo y puedan interpretar el deseo de hacer bien las cosas.